Hola aventureros, ya sabéis que tener un portátil es súper importante para poder trabajar pero ojo que no todos los portátiles son iguales, claro que tampoco lo son todos los trabajos lo que más se busca en un ordenador es que sea ligero o que sea resistente hoy os vamos a enseñar uno que es el mejor que hemos probado en uno de esos sentidos ¿Cuál es? Pues el Panasonic Zopbook CF30 Ligerito, ligerito no es, pesa 3,8 kilos pero resistente es un buen rato y como en Clipses somos como somos hemos querido probarlo a conciencia y le hemos metido bastante caña Lo primero que hemos probado es su sistema de vibración y es que uno nunca sabe lo duro que puede ser viajar en metro o en autobús con tanto traqueteo El disco duro tiene un sistema antivibración que no se bloquea constantemente lo que hace que se pueda trabajar en las condiciones más adversas En Panasonic aseguran que una de las causas que más daño producen los portátiles son las caídas El Zopbook está protegido con esquinas de goma y es resistente a las caídas por lo menos a las realizadas a 90 centímetros Eso sí, lo que no creo que puedan garantizar es que quede algo de este portátil en una caída de unos milímetros Lo más probable es que después de una caída alguien le dé una patada o incluso se suba encima Este portátil resiste, gracias a sus laterales, el peso que le quieras poner Y con tanto revolcón, habrá que limpiarlo un poco o no Al Zopbook le puede caer un poquito de agua No, un poquito no Le puede llover encima y seguir trabajando con él tan ricamente Pero bueno, el Zopbook está impermeabilizado en su pantalla y en las teclas para que le pueda llover encima sin que salga perjudicado Y bueno, no solo aguanta agua, también frío Por eso nos hemos venido al polo a comprobar si es cierto que funciona a 20 grados bajo cero Aquí, al lado de la casa de Papá Noel, vemos que funciona ¡Mola! ¡Mola! ¿Y qué pasa si combinamos agua y frío? Pues eso, que sale nieve Y claro, el Zopbook también aguanta la nieve Como esta Con esto comprobamos que frío lo que es frío, sí que aguanta este portátil Y claro, si aguanta el frío, también debería aguantar el calor, ¿no? Si encuentras un sitio donde trabajar a 60 grados, puedes llevarte tu Zopbook allí Otra cosa es que te apetezca trabajar en una sauna como esta A mí, desde luego, ya no Así que me voy a pegar una sauna tranquilamente Su carcasa es de aleación de magnesio Y es la encargada de proteger la pantalla y el disco duro Que además es extraíble y está por aquí Cuenta con unas tapas de goma Que son las encargadas De proteger todas las conexiones del ordenador Y también tiene unos cierres Como este O el interruptor de encendido y apagado Que son muy sólidos y resistentes Su pantalla es una pantalla táctil de 13,3 pulgadas Y cuenta con wifi y bluetooth Pero también se le puede añadir como extra HSDPA, GPS o huella dactilar Con todo esto, seguro que no se extraña nada Que nos hayamos hablado de configuración Pero bueno, os diremos que es un Intel Centrino Duo Que tiene 80 GB de disco duro Y una memoria de 1 GB Tiene una autonomía de hasta 7 horas en teoría Y su precio es de aproximadamente unos 3.500 eurazos Nada barato Pero hay que tener en cuenta las características del mismo Yo creo que lo voy a utilizar casi mejor que el paraguas Para protegerme de la lluvia ahora que llega la primavera Nos vemos